Dicen, solo dicen que cuando las mujeres se juntan, el mundo se detiene. Medias de Seda. Cinco mujeres. Cinco distintas formas de pensar. ¡Comenzamos! ¡Chicas, bienvenidas a... ¡Medias de Seda! ¡Eh! ¡Bien! ¡Eh! ¡Bien! ¡Eh! ¡Bien! ¿Seguimos presentando en él? Sí, sí, sí. Porque sí, sigo siendo la nueva. ¡Ah! ¡Ay! A mí se me hace que ya no está nueva. Claro que sí, pregúntenle a mi hija. ¡Ah! ¡Agnale! Oye, pues mira, precisamente de las no tan nuevas, vamos a hablar del día de hoy. ¿Sabes qué? A mí se me hace un tema muy interesante porque vamos a hablar de las profesiones de mujeres mal vistas ante la sociedad. ¿Cuáles son esas profesiones? No sé, un policía. O sea, ¿qué es si te hacen más autoritario? ¿Un policía hombre o un policía mujer? Obvio, el hombre, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Dice chiste. Como que es más para el hombre. ¿Verdad? Que para la mujer. Pero espérate, porque igual te agarra una mujer policía y tú, ¡ay! Son mujer. Sí, claro. Pero nosotras porque somos viejas. Exacto, porque solo puedes coquetear al policía hombre. Y luego las de construcción dice uno, ¡ay no! No se ve tan mujer, parece más hombre que mujer. Oye, ¿sabes qué? Estás tocando un tema muy importante porque hay muchas chavas que son, ya sea o de las que manejan tráileres. Sí, ¿choferes? Sí, ¿choferes? Sí, ¿sabes las que me le gustan las maneras? No, las barcohileras. No, pues yo ni siento por qué. De la manera. También es cierto. Y es una profecía. Y de las traileras y de las qué? Taxistas. Taxistas. ¿Qué pasa, qué pasa? Que no es muy común. Y nos asusta el productor. Sí, sí. Y de repente salga leyendo y dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Sí, nos incendiamos aquí. Las bombelas. Las bombelas. Las bombelas. Las bombelas de camisola. ¿Hay mujeres? Sí, sí hay. Sí, pero no hay muchas, pero sí sí hay. Pero a mí me gusta ver como paramédicos con las bomberas. Es verdad, sí. Oye, de hecho, hace poco estaba viendo un documental de una chava que era bodybuilder y ella empezó de bombera. Entonces, todos los bomberos le hacían bullying porque le decían así como que hay la lencha, ¿no? Porque está ese bodybuilding y es bombera. Entonces, dice que ella se cansó y se salió y se dedicó al bodybuilding. Ella ha ganado miles de competencias y está así súper gigante. Obviamente, tú la ves ya de tantos te rodeos y además pues ya parece vato, ¿no? Pero dice ella, o sea, soy mujer y nunca me ha gustado. ¿Era su tirada para ser hombre o...? No, pues es que cuando eres bodybuilding, pues lo que quieres es que te crezca el músculo. Entonces, hay cierto tamaño que crece naturalmente. Entonces, necesitas esteroides para que crezca, pues, más, ¿no? Entonces, ella ya estaba en competencias ya. Más grandes. Entonces, la mona está así y parece vato, pero ella busca un hombre. Pero ella sí le gusta y su profesión. Generalmente son de la misma profesión, ¿no? Otro físico-culturista, pocha, se dice, ¿eh? Físico-culturista. Físico-culturista, no bodybuilders, físico-culturista. Oye, artistas. Claro. O sea, artistas, luego ves artistas pornos. Por ejemplo, yo les voy a contar de Mia Khalifa. Ven, Mia Khalifa fue modelo de nosotros, de Te vas o te quedas. Y tú dices, ay, la vieja se hizo artista porno, pues, ha de ser bien zorro. ¿Y por qué el fulano que hizo la película porno no es zorro? Ajá, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué nada más ella? ¿Por qué? ¿Por qué es mujer? Siempre las mujeres son las que la llevan en cuanto a lo sexual, ¿no? En cuanto a cualquier persona que sea. Mal visto y todo. Sí, sí, todo lo que sea. Oye, ¿qué tal con las mujeres mecánico? Ándale. Oye. Sí, eso no me ha tocado ver. Yo no sé ni siquiera una llanta. Pero, fíjate. Saben de pe a pa, o sea, te cambian y, digo, cambiar una llanta es... Sí, pero yo jamás. No, ni yo. Ay, no, menten yo. No sé si cambiar una llanta. ¿Quitar la suerca? Ay, claro. ¿De verdad? No tengo la fuera, se me lo puede dar ahorita un... No, no, yo sí. Yo sí sé los pasos, pero para quitar la tuerca ahí estoy poniendo la pierna y todo. Claro, haciendo ancla, ¿verdad? Para joder. Para tener la fuerza. Exacto, es lo que no puedo. Pero, por ejemplo, yo conocí a una mujer que se quita transmisión y la pone todo y todo, porque ella no le sabe. Y luego tú vas al taller mecánico y te dicen, ¿te va a atender el señor o la señora? No, pues, del señor, porque la señora no va a saber nada. No va a saber nada. Es que uno, muchas veces, se nos hace. Etiqueta uno a la mujer como que no sabe, no tiene experiencia y la otra. Más la vez que la descalificamos entre nosotros mismos. Claro. Oye, ¿qué otra profesión que esté dentro del medio está mal vista? Es que la haga la mujer. Dentro del medio. Porque, por ejemplo, te vas ya al programa a hoy, ¿no? La productora de hoy, tú dices, bueno, pues normalmente los productores son hombres, ¿no? Hombres. ¿Cómo se llama el exesposo de Nurcan? Juan Osorio. Juan Osorio. No, pero eso ya se quitó desde hace años. Pero todavía está así como que... Sí, era como más el rol de un hombre exitoso, él es el de las ideas, y claro que no. Y claro que no. Y mira, fíjate que... Aquí tenemos un género. No, pero ya las mujeres estamos como... Oye, otra, otra que es una de las invitadas que tenemos que pasar a más adelante, está muy de moda hacer el ejercicio del fitbo. Claro. Está padrísimo, aparte. Es el tubo. La tomen que se te hace. Señora, necesitas una fuerza, digo... Para la gente que no sabe qué es fitbo, es un tubo y hacer ejercicio, hace pierna, hace abdomen, hace pecho, hace brazo. Y sirve que entretiene y yo, hace todo. No, y ahora tenemos que ir... Y el viejo, todo, todo en un solo palito. Si lo haces en calzones, pues mucho más. Pero déjame te digo que ya hay gimnasios, ahorita ya hay gimnasios para clases especiales. De hecho, otra de las modelos, saludos a Rocío también, ella... Este, ahorita está como maestra de fitbo en Juárez, en una escuela que no sé cómo se llama, pero que creo que van a tener una competencia, es la primera competencia a nivel nacional de fitbo. Es que ahorita es algo súper grande. Ahorita es el boom. Ball fitness. Ball fitness, wow. Pues también... Ball fitness. Pues también es pochismo. No, pero es ball fitness, no es fitbo. No, es que aquí el gimnasio se llama fitbo. Pero sí, es que se llama fitbo. Mientras que... Así que es la primera vez que se hace esa competencia. Oye, las luchadoras. Ándale, otro ejemplo. Otro ejemplo de las luchadoras. Yo te puedo decir un ejemplo, digo, a lo mejor relacionado con lo mío, es la construcción. O sea, yo que soy diseñadora, es rarísimo ver a una mujer contratista. Ajá. Diseño también. No, pues mira, el diseño interior te dejan así como que, ah, sí, usted es la señorita que acomoda aquí, pero usted qué va a saber de construcción, de cimientos, que tiene mucho que ver a lo mejor con arquitectura. Te digo, ¿ya es lo que involucra construir algo? O sea, no, no, el constructor, tú qué, porque no te ven fuerte, digo, Dios mío, que tú vayas a cargar los ladrillos. ¿Sabes qué? Ahora yo voy a decirte otra cosa también, este, en carros, en venta de carros. Ah, claro. La mujer, créanme, es bien difícil entrar en el mercado de carros. Porque no sabe qué tipo de motor es, cuántos cilindros tiene. Y créanme que tengo dos excelentes vendedoras, mujeres, y son de mi entera confianza porque son muy administrativas. Es que ese es un error. O sea, yo no batallo nada con ella. Un beso. Sí, te puedes agarrar. A mis vendedoras. Es un error que nos ubican a la mujer como tú administra al dueño de la compañía, porque son muy buenas para administrar, para organizar. Pues como secretaria, en palabras más chicas. Qué feo. Qué feo. Pero también sabemos hacer de todo. Esa secretaria y esa asistente te aseguro que sabe llevar el negocio mejor que el jefe. Claro. ¿A poco no? Pero sabes que lamentablemente nosotros le hemos etiquetado y le hemos dado. Nosotros. Nosotras mismas. Les hemos dado esa etiqueta de que por qué la mujer lo va a hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando te digo, cuando aquí empezaron las clases de tubo, en el programa que yo les menciono, te vas a decir, pues son 14 modelos, ¿no? En este programa, tres de mis modelos bailan en, son strippers. Ok. El ser stripper no quiere decir que tú seas o una zorra, o que cobres por sexo, o no. O sea, tú eres una bailarina. Hay una diferencia muy grande. Y tú bailes en un tubo. Y no muchas lo bailan en el tubo. No. Déjame te digo algo. Aquí en El Paso hay muy pocos lugares que ves artistas bailando en el tubo, porque la neta es un arte. Sí, es un arte. O sea, se suben, es el siluete. Sí, es súper difícil. Claro. Yo nunca lo intento hacer. Un cuerpazo y unas fuerzas. ¿Nadie de ustedes lo ha intentado? No. No, yo nunca. No, hombre. ¿Tú sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Arde. Quema el tubo así que te va resolviendo. ¿Sí? Pero. ¿De veras? No, sí, te trabaja hasta las extensiones. No, 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 no. No, 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 no. Aprietas hasta el pelo, en serio, de que estás batallando y tratando de atraparte. Y esto porque yo estaba tratando de hacer una danza aérea en telas y era tubo y era telas. Entonces era de que. ¿Qué se me hace? Voy a dejar el pilate, señora. Oye, es que todas las que yo conozco que hacen tubo tienen cuerpazo. Aquí en El Paso. Sí, en el programa los puedes poner aquí uno para ver. ¿Verdad? Sí. También tenemos que grabar uno de allá para que nos vea hacer el ridículo, señor. Pero la dueña se llama Chaka, la dueña de los equipos. Y no manches, Chaka tiene un cuerpazo. Wow. Es que se necesita una disciplina. Claro. Aparte. Y fuerzan los brazos. Y el abdomen. Abdomen. Fíjate, les comentaba de una de las modelos, o sea, qué tan mal las tenemos catalogadas, como que hay las trippers, ¿no? Pues esta chava se gradúa en dos meses, solo en grabaciones de YouTube, de su maestría en psicología. Wow. Entonces, o sea, me dice ella, yo lo estoy haciendo porque tengo a mi niño y tengo que pagar mi escuela, mi maestría, mis libros, mi casa y a mi niño. Claro. Entonces, o sea, también. Es un trabajo, vaya, ¿no? Sí. Digo, malamente, digo, también existen el otro lado de la moneda. Sí. De la gente que lo mal utiliza, también para utilizarlo con un finán feliz o por allá. Y es que es otra disciplina. Pero no quiere decir que todo el mundo hace eso. Perdón, otra profesión. Claro. La prostitución es otra. Es prostitución excesa. Exacto, es otra. Puedes estar muy bien parada en una esquina sin tener que hacer el tubo. Claro. Digo, te vas y te metes porque no tienes que estar bailando. Qué flojera, corte. Pues sí, pues sí. Pues si lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo no es el baile, te parás en la esquina y abrías. Digo, porque es otra profesión. Exacto. O sea, te dedicas a lo que es, pero si lo tuyo es bailarina, pues bailarina. Claro. Ok. No tienes que bailar. Aquí tenemos un ejemplo de una bailarina, por ejemplo. De ballet clásico, señora. Pero mire, el próximo mes ya nos vamos a ir a una escuelita de tubo a grabar desde ahí para que nos vea cómo nos arde, cómo nos arde, nos va a arder hasta el... Hasta dice que están los pestañas. Producción. José, ella está en el tono costista. Naturalista. Naturalista. Oigan, entonces nos damos un corte comercial y tenemos a nuestra invitada para que ella nos cuente. Nuestra invitada es una chava que trabaja en un bar en donde hacen table. Ella es bartender, pero en este bar, pues ella, pues, que mejor que ella. Ha visto, que mejor que ella, ¿verdad? Que mejor que ella, que conoce las historias detrás del tubo. Que nos cuente, que nos cuente. Sí, sí. Estos meses, volvemos. Esto se va a poner mejor cuando regresemos de este corte comercial. Por lo tanto, no te muevas. Tú estás viendo Medias de C. Hola, soy César Lozano y quiero que conozcas la nueva opción para estudiantes mexicanos aquí en los Estados Unidos. Southwest University recibe estudiantes mexicanos con los brazos abiertos. Además, ya ofrece las licenciaturas en administración de empresas y en administración en servicios de salud, de las cuales puedes graduarte en menos de tres años. Aquí no hay pretextos. Southwest te ayuda a conseguir tu visa de estudiante. Así que, ¿qué esperas? Ven ya y termina ya tus estudios. Torres Day Motors. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bienvenidas a Medios de Seda y un aplauso para Reina, 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 Reina. ¿Te fijas con qué facilidad te suplen bien ahí? Cuidado. Ahora te estamos dando la silla. Te quedaron la silla. Reina, Reina, Reina. Oigan, pues miren, Reina es nuestra invitada el día de hoy, que por cierto está chiviada por estar aquí. Pues oye, o sea, yo no la veo chiviada, yo la veo chiviada. Chiviada. Sí, chiviada. Sí, chiviada. Oigan, pues Reina trabaja en un antro en Juárez, que en este antro ya es bartender y en este antro hay chavas haciendo el table dance. ¿Correcto? Sí. Ok, no vamos a decir nombres porque no le interesa. Pues señora, después su esposo se va a ir a buscar a la reina, señora. No, 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 no. Después vas a ver por dónde ir. Sí, sí, sí. Me haría que le sirva unos drinks. Hay tantas cosas has escuchado porque muchísima gente relacionamos incluso a las chavas de profesión de table hasta con drogas, ¿no? Hasta que, ay, pues ha de ser una viciosa o ha de ser una zorra. Sí. Sí, sí, no hay, pero pues no todas las chicas es lo mismo. Claro. O sea, no digo, ay, no, no, ninguna. Pero pues suele pasar que, pues en, como cualquier lado, pues se dan las drogas, el alcohol. ¿Tú conoces chavas que trabajan para eso, para su vicio? Para su vicio, pues sí me ha tocado ver. Sí, y también me imagino que tienes, conoces chavas que trabajan, no sé, para mantener a su familia o para después. Que hacen cosas positivas, ¿no? Que es lo más común relativamente. Ya ves, señora. O sea, es muy raro así de que vayan a trabajar para su vicio, ¿sí me entiendes? Ajá. O sea, pero si se da. A veces hay alguna que ya está muy metida, ¿no? Sí. Oye, pregunta, yo creo que la pregunté al millón. Los, nada más van hombres a ver, a verlas bailar o también van mujeres a verlas bailar. No, claro que no. Es como un antro, o sea, van hombres y mujeres. Yo te pregunto eso porque yo he ido a muchísimos. Entonces, yo no. Pero entonces, a eso voy. A eso voy. Hay gente que todavía dice, ¿cómo voy a ir yo de mujer a un table? Incluso en Juárez no te dejan entrar si no vas con pareja. Es lo que te iba a decir. Sí. Adiós, amigo, no te dejan entrar. Vaya, señora, con su marido. No te dejan entrar. ¿Verdad? Y luego íbamos una amiga y yo, y luego, no, no pueden entrar si no traen una pareja a hombre. Sí. Pero mi amiga y yo así de relajante. ¿Somos de cien? No. Porque después vienen a buscar al marido y hacen problema. ¡Guau! ¿Te ha tocado eso? Por eso es la... Sí, por eso. ¿Te ha tocado eso? Este... ¿Problemas así? ¡Guau! Señora, es un punto, señora, porque mire, váyase, cómprese un peluquín, un beguidón, un tubo que nos venden en internet. Y póngase a practicarle. Aunque... ¿Verdad? Hay veces que con los 20 kilos de más no le hace con que le esté bailando el otro encantado. ¿Sabes qué? El hombre, y eso es un error que cometen con las mujeres, ¿no? A la hora del cuchiplancheo, uno dice, ay, güey, es que se me duele la hoja y es que si no me duele bien. El otro encantado que quiere es el 1, 2, 3, se acaban. Con los ojos en blanco y todo tapándose. Y te está viendo. Y te está viendo. Y luego está teniendo este bracito para que no se mueva nada. Yo me pongo así. Así, en la otra parte. Así, tres, cuatro. Medio luz, medio luz. Y el otro no me di cuenta. El otro nomás... Sin respirar, no, imagínate. No, 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 qué horror. Entonces, hay de todo. Hay de las sombras de todo. Sí, de todo. Aquí en El Paso, por ejemplo, pueden entrar. No tienes que entrar con pareja, ¿eh? No. No, aquí en El Paso, por ejemplo, lo hacen. Ajá. Y incluso está muy padre en El Paso. Ay, ay, claro. Porque, señora, usted puede llevar su pisto. Y aparte de eso le cobran. Y a tu botella. ¿En verdad? Pues sí, pero digo, con... Son 20 dólares. Pues te sale más barato que comprar una botella. Sí. Tienen de tomar gratis y hasta a veces de comer, ¿no? A la neta, no sé. Yo creo que no hacía raro. ¡Ah! ¡Eso! ¡Me hacía raro! ¡Ay, me hacía raro! ¡No, qué no ha sido! Oye, va a pitar la otra y va a un pibio. ¡Hombre! Están peliscares de chicharrón. ¡Ah! Están peliscares de chicharrón. Sí, no caíse. No, no, pero sí he escuchado... No, sí que ando a pupeta. No, sí he escuchado que dicen free lunch, come and have your lunch. O sea, que vayas a tu hora de la noche y que, como dices tú, me cocinaron. La amiga de una amiga, ¿eh? La bella vez de mi. Esta siempre sirve. Oye, por ejemplo, a mí, yo me dedico a vender publicidad. ¿En tubo? En tubo. No, no, no. Pero utilizo... No, pero luego, entonces tú utilizas, por ejemplo, cuando tengo clientes que vienen de Houston o no sé, ¿no? Ah, bueno. ¿Dónde vas a tener tu junta para que el otro se distraiga y firme más rápido? Pues en un table, señora, ¿verdad? Sí. En clases. Oye, ¿verdad? Mucha gente de negocios. ¿De negocios? Sí. De fuera. Mucha gente de fuera. Es que es lo mejor porque el hombre se divierte. ¿Sabes por qué? Es que dicen que porque en el momento cuando tratas con gente nueva, es muy tenso el ambiente. Entonces ya después de algunas copas y... ¡Ajá! 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 Algunas copas de cualquier señora que vuelve por arriba se vuelven más desinubidas. Claro. Más cómodos. Ajá. Entonces ya pueden platicar más. Claro. Ese es un buen tipo. Sí. De todas las lendedoras yo se los recomiendo porque, mira, a mí me funciona de maravilla. Ah. Yo casi creo que con, como dices tú ahora, con esto del pole fitness, o sea, de hacer ejercicio en el tubo, no ha de faltar la que sea involucrado en hacer ese ejercicio, pero dice, bueno, vamos a ver, a ver qué aprendemos porque es un arte. Claro. Sí. Claro. De verdad. De forma. De verdad. Yo pienso que es muchísima dedicación. Y como nos decía Reina, hay gente que lo utiliza para bien, o sea, no sé, para salir adelante, o sea, como un trabajo común y corriente. Para tu familia, para tus gastos. Para tu escuela. Como hay otras que lo utilizan, pues, la neta, pues, nomás. Para la taquita. Sí. Sí, porque le gusta. Pues, sí. ¿Por qué no? Hay gente que le gusta, que la admiren, que la estén viendo. ¿Tú conoces a alguien que esté por gusto? ¿Por gusto? O realmente están ahí por alguna necesidad. O sea, que diga, que diga, es que la neta, yo podría estar trabajando ahorita en un banco, pero no, prefiero que esté bien el tubo. ¿Le gusta más? Sabrín, podría ser diputada, pero no. Hablando de diputada, Sabrín, empezó en un tubo y ahorita ya va para diputada. Ya la pusieron. ¿Para dipuque? Ajá. Ajá. Aparte se expresó muy mal de los mexicanos, señora. No supe si era verdad el chisme o no, pero... Rosa de miel y quién sabe qué. Sí, sí, sí. Digo, es en Facebook, no podemos confiar que sea verita. Sí se escuchaba como su... Oye, hablando de Facebook, ahorita es muy común que hasta la gente que no se dedique al table pone fotos como que está en el table, ¿no? Ah, no. ¿Sí? ¿Verdad? Por ejemplo, yo tengo una foto en donde estoy, tuvimos una fiesta y había un tubo, que no era un tubo de table, y yo me subí y tomé la foto como que estoy en un tubo de table. Ah, ok. ¿Sabes? Que ya no es tan mal visto. No, ya es a lo que te refieres. Como que ya estamos viendo como que ya no es... Sí, algo más normal. Más normal. Ajá. Digo... Como un ejercicio. Pues es que, chicas, es otro ejercicio también. O sea... Por ejemplo, la profesión más antigua es la prostitución. Ajá. ¿Qué tal ligada podríamos tener la prostitución del baile erótico o del table? O es diferente, totalmente. Es totalmente diferente, pero sí va ligada. Va ligada. Lo que pasa es que... Es una ramita. No, no. No, no. Invita a... Si estás... Ah, si era un baile erótico, pues obviamente... Sí. 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 Pero no es a fuerza. Ah, no, claro que no. Por ejemplo, aquí es ilegal. Creo que aquí es ilegal, obviamente, y este, y nada más puedes el baile y tocar, pero acá está ahí. No, pero de hecho no te dejan tocar, y bueno... No touch. No. Es que no hemos ido. No tenemos que ir. No, bueno, que yo sepa, ni siquiera... ¿Me toca? Ellas te pueden tocar a ti, pero tú no puedes tocar a ellas. ¡Guau! Ajá. Ya al menos que la mona sí se deje. Pero digo, o sea, si te ven, te sacan. Sí. ¿En verdad? Y en México sí. Y hay, de hecho, más cuidado aquí. Pero en México tampoco te dejan tocar, a menos que ella te deje. Oh, sí, en verdad. Ahora, ¿tú has habido casos de chavas que estén trabajando, les gusta el mono, y que decían irse, no por cobrarle, sino que, ay, pues no está tan mal el mono, pues me voy a ir con él al hotel un ratillo. Vas a ver el rato. Sin cobrar, no de suanillas. Pues sí, hasta cuando hay chavas, así que andan en el mantro, ¿tú crees que no se van a ir? Ah, no, pues claro. Entonces, si se da más a eso, se me piensan, si conoces mucho más gente y todo. Ya están ahí muy sin ropa, hombre, está muy caliente el asunto, total. ¿Cuál es el target principal? Hombres jóvenes, hombres adultos, casados, superos. El target principal. Los que van. Los que más van. Más o menos la edad. De todo. ¿De todo? ¿Cuál sería el que más predomina? Los chavalitos. Sí. ¿Y quiénes son los que gastarían más, los chavalitos o los rucón? Los. Los señores. Los que más. ¿Sí? Porque se imagina. Los que más. Los que más. Los que más. Imagínate el chavalito. Es que regularmente un muchachito pues va de la uni salida de la uni. Eso es así caliente. Claro. Ay, cosa. Ay, cosa. Ay, cosa. Van a ver boobies. ¿Cuánto me completo con esto, no? No sé. Sí. ¿Traigo peni? ¿Lo acepto? Ah, eso alcancía, ¿no? Sí. Es que debe ser lo que les dan los papás también. También. De gastar. Pero pues nunca sabes, o sea, uno a veces juzla por lo que debe ver a un casar. Oye, ¿y te ha tocado que hayas visto alguna amiga que se vaya así como que con algún narco y luego que ya no regrese o algo así? No. Fíjate que fuera así, sí ha pasado. ¿Verdad? O sea, porque digo, se me hace como que se presta para que vaya. De novela. ¿Verdad? De novela, ¿no? Es una historia de novela. Oye, bueno, también eso, una historia de novela, que se enamore, y luego que se casen y la saquen del table. ¡Ah! Y luego de blanco, ¿no? Es clásico. Sí. ¿Ah, por qué? ¿Así? Conseguir la novela. Señora, si no ha conseguido marido, a ver. No, 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 no. Sirve que se va a poner bien buena. Pues sí, bien a ver. ¿Vebe la mujer? Consigue. ¿Verdad? No, los dos. Ah, o sea, ya, o sea, ya la casé, ya la casé, ya la amarré y yo. No, o sea, que se separen y vuelven. Ah, ok, ok. O sea, vuelve a buscar otra. No, ella. No, no, ella. Ah, pues ella, ella, a trabajar. Ella, a trabajar. No, no fue historia feliz. Yo sí conozco una historia feliz. A ver, échale. Sí, está bien. ¿Cómo fue? La saca, digo, no la conozco a ella, obviamente, pero sé que el chavo, eso fue a Monterrey, la sacó del table, se enamoraron y todo, y ahorita ella es toda una princesa y ella es toda una hermosa. Oye, pues ella es de Monterrey, la verdad, la gente de Monterrey es algo especial. Sí, feliz. Y este, sí, y ya la, o sea, ya tiene otra vida y todo, digo, qué bueno, va. Qué bueno. Oye, por ejemplo, volvemos a platicar de Mía, o sea, Mía empezó a trabajar conmigo de modelo, empezó a trabajar conmigo de modelo, después de modelo se fue de bartender, después de bartender se fue a table letter y ahorita es la porno número uno a nivel Estados Unidos. Sí. Oigan, vámonos a un corte comercial porque la Alex ya se emocionó. Sí. Regresamos con más de Medias de Sera y más historias detrás del tubo. Esto se va a poner mejor cuando regresemos de este corte comercial, por lo tanto, no te muevas, tú estás viendo Medias de Sera. TORRES DAY MOTORERS Porque comer en cacique es mejor y más rico que comer con tu suegra. Cacique, Socorro Entertainment Center. Cacique, Socorro Entertainment Center. Y seguimos con Medias de Sera y esto es las profesiones de mujeres más mal vistas. Lo dije mal, más mal vistas. Más mal vistas. Más mal vistas. Más mal vistas. ¿Están bien? Más mal vistas. Más mal vistas. Más mal vistas. Te entendí. No te preocupes. Oye, por ejemplo, también. Te entendió, señora. Otra profesión, a lo mejor no es tan mal vistas, pero como que no le ponemos mucha atención es a las directoras, ¿no? Como que estamos más acostumbrados a tener directores, hombres, ¿o no? No. No. Ya no. No, ya no. Ya no. A mí me tocó todo mi... Lo que sí, a mí me han dicho que... No. No. Cerremos el círculo. No. Señora. Ay, 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 ay. Bailaba tú. Que se me hace que bailaban ellas dos tú. Oye, las gasolinas más ardidas. Los que ponen gasolina, las mujeres. Andarles. Ay, sí, hay muchas en Juárez. Muchas, sí. Aquí no se usa... Aquí nada más hay como más gasolingales que hacen eso. Parqueras. 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 El viene viene. Franelero, ¿cómo le llaman? Sí. Las que no van a carros. Las carguach. Andale. Las carguach. ¿No? Sí. Aquí sí. Pero aquí se ponen el bikini, bueno, yo vi. Ah, sí. Bueno, eso sí. No, eso sí. No, eso sí. No, eso sí. Tratando de tener fondos para algo. Ay, muchachos deberíamos de hacer eso. Por más. Por más. Por más. Por más. A ver si nos ponen una Hawaii. Díganos. Invitamos a Reina, digo. Sí, sí, sí. Y Reina lavando todos los carros. Díganos. Nosotras cobramos, señores. Yo te llevo la agüita si quieres. Sí, es que Reina, guapa. Mira, el agua, el jabón, el trapito. El viene bien en la sobra. Ah, sí, yo como. Para, para y. Déjense a dar el traje de baño de otra manera. Oye, el traje de baño de una pieza para. De gusto. Con aletas y todo. Sí, claro. Sí, sí, yo sería la de la de la car wash. Señora, el tacón echa perder los pies, señora. Sí. Oye, por ejemplo, una, una, una profesión también mal vista, pero en este caso al revés, para los hombres. Y no mal vista, sino poco usual, en el paso no tanto por en Ciudad Juárez, las que ponen uñas. Un hombre en Juárez que ponga uñas. Sí. A mí sí me ha tocado. Aquí, muy bueno, porque están los. Asiáticos. Los coreanos. Pues sí, los chinitos vienen en Corea. Bueno, en Juárez no. Porque es que una vez lo intenté y, hijo, mis dedos salieron tasajeados, la verdad. Sí. Tienen mucha fuerza como para tratar un dedo. Son buenísimos. Bueno. Son buenos. Sí. De hecho, muchas personas prefieren a los hombres. Sí. Sí. Ah, bueno. Bueno. El hombre gay para hacer cabello. Claro. De hecho, con la maravilla. Sí, sí, sí. Yo soy cosmetóloga también y cuando así. Ay, es todo un estuche de monerías esta señorita. Yo voy a ser diputada. ¿Por qué creen? Me estoy ligando al candidato para gastarme el año que entra. Vale, pero sí que andamos perdidas. Fíjate que yo como que te veía un parecido a Sabrina. Pero no sabía en qué. Chichiviada. Chichiviada. Rosera. Bueno, entonces también eres cosmetóloga. También eres cosmetóloga. Sí. Es que, o sea, cosmetóloga, señora. Bartender. ¿La mujer sabe hacer absolutamente de todo? Estudiante. ¿Estudiente? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Cineología. Ándale. ¡Wow! Acabamos de tener un tema relacionado con... Cineología. Sí. Oye, ¿qué tal con... ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, la violencia con tu profesión? Que la gente sea un poco más agresiva, ya sea por alcohol. Hay enfermos sexuales, ¿no? Que se acercan, me imagino. Gente enferma, violadores, ¿no? O obsesionada. No sé. O enfermos. Nunca me he tocado así, un loco. ¿Qué es el loco, no? Un loco que se ponga ebrio y lo que a fuerzas quiere que hagas algo que no... No, es verdad, hay mucha seguridad, entonces. Ah, ok, perfecto. Ay, qué bueno. Pero, o sea, como... Regularmente sí, dice, ay, ¿cómo se aguanta? Es que me quede. Yo tengo una pregunta. Ya no ha tomado. Hablando de business, este, ¿pagan bien? O sea, de bartender o a las chicas que bailan el tubo, ¿les pagan bien? Claro, si no, no está bien. Pero más o menos... Sí, pero más o menos, tú dinos, ¿cuándo? Una noche, una noche muy ocupada. Muy, muy... Es que varía mucho. ¿De veras? A ver, por ejemplo, ¿qué es lo...? Un buen viernes. ¿Qué es lo más...? ¿Qué es lo más...? ¿Qué es lo más...? Ni ese fin de semana. Además, dinos, ¿qué es lo peor? O sea, lo menos que se hace en un día de dinero. Por ejemplo. Dólar. No, no, aparte de los de las... Fíjate que no creo que hagan como dólares. El dólar ya no se usa, ¿no? Es un clásico. ¿Ya ponen ya cinco? ¿Ya ponen ya cinco? No, no, el dólar ya no se usa. ¿De qué? ¿De verdad? Sí. Pero más o menos. ¿Cuánto hacen las chicas ahí del trabajo? Más o menos, más o menos. Un promedio. Sí. Un promedio... ¿A la noche más? Ajá. ¿Mil pesos? Y en una noche así... Súper, 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 súper bien. Lo máximo. Las chicas de ahí. Unos seis mil, siete mil pesos. Oye, una noche más, mil pesos. Hay gente que se... Toda la semana, ocho horas, por setecientos pesos. ¿Para qué nos vamos tan lejos? La mayoría de las... O sea, de las profesiones en Ciudad Juárez... Mal pagadas. Son muy mal pagadas. Eso es lo que voy a estudiar. El salario mínimo está... No, 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 no. Hoy una persona que trabaja en la maquila, digo, con el mínimo... Y que está ocho horas chiflándose el alma y setecientos pesos... Muchachas muy guapas. Muchachas muy guapas. Por eso, un día, mil pesos, pues, obvio. Claro. Obvio que te vas a hacer eso, porque necesitas tus hijos, tu familia, la, la, la. No, hombre, pues, con razón. ¿Y tú tienes hijos? ¿Cuántos? Uno. Uno. ¿Y quién te lo cuida? Mi mamá. ¿Esta tu mamá sabe que trabajas en un bar? Sí. ¿Y ellos qué opinan al respecto? No, ellos no. Ellos no opinan. Pero al principio, al principio, me imagino que nunca, nunca, nunca tuve problemas con ellos. Ellos no opinan así del aspecto de que tú ya eres tu mayoría de edad, nosotros te dimos tus valores, todo esto, y así tú estás. Pues, es que volvemos a lo mismo, que trabajas en un bar, no quieres decir que no tengas valor. Volvemos a lo mismo, sí, es cierto. Tú sabes lo que haces y... Pues, exacto. Yo creo que cada mamá está en todo el derecho a hacer lo que tenga que ser por su familia, ¿no? Claro. Es un derecho. Ahora, vamos a hacer algo, que sé, vamos a hacer algo con niñas, con las niñas de Medias Deseas, y usted, ¿por cuánto lo hace? A ver, Javiola, a ver, si yo quiero que te... No, te estoy diciendo que te desnudes, ¿eh? Sí. Nada más que bailes en un tubo. Con mucha gente y así, o sea... Sí. Con diez hombres, viéndote. Y nosotros. ¡Ah! No se te desnudez, no te veas que se va a ver todo. Las luces no van a ser rojas, wey, para que te veas súper bien. ¡Ah! Primero tendrá que tener un chorro ejercicio para estar presentable. Con un millón. ¿De perda? Dólares. ¡Ah! No, 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 no. Es que por ejemplo en las pasarelas prenden luz de abajo para arriba para que la celulitis no se marque. ¿Con la roja? No, 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 no. De abajo hacia arriba para que en las pasarelas... No sé si ustedes tengan pocos especiales para todos lados. Se supone que es lo mismo. Pues es una pasarela de tubo. Sí, pero no sé si tengan ellos, por ejemplo, la iluminación adecuada en todos los bares. A ver, ¿a quién se están haciendo pensas? ¿Por cuánto lo haces? A ver, a ver, a ver, momento, vamos por paso, por paso. Ivonne, ¿por cuánto? Yo lo haría por unos 10 mil dólares, sí. Pues yo lo haría, es más, yo creo que si estoy así como Michelle Le Guin y no vivo en el paso y me voy de viaje a un lado, en la neta lo haría hasta nomás de puro rollo. No, no, ¿cómo estás? Ay, cabrón. ¿Cómo estoy y lo voy a hacer en el paso? Porque yo sé que fueras a un lugar así, no sé, Cacón, de vacaciones. Ay, que nadie te conozca. De hobby. Bueno, si no hay en tus minitos y ya. Es que por su torreo, por su torreo sí lo haría. Y se sube. Ah, sí, o sea, por su torreo yo sí lo haría. De hecho, así empezó a un mía califa. Yo así, así empezó. Bueno, entonces, yo digo que yo por un algo realista, pues yo creo que de entre 5 y 10 mil dólares. Es que no es realista, pues mil dólares por cada individuo que está ahí. Pues sí. Pues ahí está. Oígame, lo que pasa es que sí, también. Sí, más o menos son mil dólares por persona. ¿Por qué? O sea, sí, si te pones a hacer ejercicio y si te vas a otro lado, pues ya, es otra cosa. Pues sí. Pero ahorita. Ahorita. Sí, tal. Sí. No, te van a, me van a batear. Tomás es verdad. Fuera. A ver, tú y saladitos. ¿Por cuánto? No sé. Sí. 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 A ver, Alex. No. Bueno. Vija, vieja. Vija, vieja. Vija, vieja. La 10 para arriba. Sí. Para cabalarnos todos. Para que moche. No, no, pero sin que tu esposo vea. Ahora. Ajá, sí, sí. Hace cuenta que no, la verdad que cambió. Claro. Es que sabes que incluso entre mujeres lo podríamos hacer gratis hasta por cotorreo entre nosotras. Y es verdad. Ahora, no quiere decir que te vas a dejar que te toquen o que te vas a dejar, ¿no? No, no, no. O sea, nada más es un, te pones una jarra padre con una amiga así, ay, de que no te subes, a que sí, ay, de que. Y padre, hacemos un party listo. No, yo sí ni tenemos. Ah, sí, vamos a hacer el aniversario de medias de seda. No. Me encantaría el aniversario de medias de seda. En un table. En un table. Sí. Ándale. Ándale. Y sí, vamos con que tú nos atiendes, corazón. Ahora sí, cuéntanos lo de la luz. Digo, yo pensaba que la luz roja era muy favorable, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque no es bien. Porque. Dinos, dinos. Sí, dinos. Para los muchachos que. Claro. Y las chicas. Para los de celulitis. Los de celulitis. Yo no. Ok. Ok. No, es por eso, realmente es por eso. ¿Por la celulitis? Sí. Sí, calientes, estrellas. Se ve más. ¿Qué luz se pudiera decir? Pongan mejor la luz. ¿Sabes qué son estrobos? Sí, sí. Estos. Yo no sé qué son, discúlpalos, ¿qué? Las que se parpadean. Oh, ok. Lo que pasa es que mareas al individuo y aquello moviéndose y parpadeando, pues el rato. Sí, a todos. No, no, no. No, no, no. Lo que dice. No, no, no. Sí. O cualquiera. ¿Qué les parece si nos vemos un corte comercial y hablamos de los autos, de los chavas, de los tegos? Sí, 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 sí. O sea, es media suciedad, señoras. Esto se va a poner mejor cuando regresemos de este corte comercial. Por lo tanto, no te muevas. Tú estás viendo Medias de C. Torres Day Motors. Porque comer en cacique es mejor y más rico que comer con tu suegra. Cacique. Socorro Entertainment Center. Señores, si seguimos con Medias de C. ya de ahí nos estamos haciendo garras atrás de cámara. Un poquito nada más. Es que, ¿sabes qué? Ya salió con que si la pelos, con que si no, con que si. A ver, ¿qué fue? Aquí, Fabi. ¿Sabes, Fabi, lo que nos estabas platicando? Siempre la huella. Miren, ahí hay otra huella que le pueden echar. ¿Y hay otra huella también? Fíjate, yo a lo mejor pregunto, yo sí soy bien celosa, señora. Sí, la verdad. Si no me, no me agrada saber que mi esposo le produzca placer ver a otras mujeres. Digo, pues, si tiene esta viejota. ¿Ah? ¿Qué anda viendo? No te creas. Es erróneamente, fíjate, o a lo mejor malamente, porque pues es un arte, es un baile. Y muchísima gente piensa como tú. Yo sé que sí, sea honesta, señora, está igual que yo. Pero, por ejemplo, no sé, digo, tú que has estado en ese medio de ese tipo de bar, ¿qué tips hay que para, a lo mejor la señora puede saber? Señora, miren, es así, la verdad. El marido anda en el table, ¿cuándo? Un beso acá, ¿no? Sí, muy inteligente. ¿No? Se saben de muchas mañanas de la verdad. ¿Sabes? Pero algún esforo que puedas decirnos o decir nada. Un detalle. O sea, nunca falta el olor del perfume, es lo más clásico. ¿Sí? ¿Sabes, señora? ¿Y muchas no usan este? ¿O el make-up? Puede ser. Un besito ahí pintado en él. Señora, le digo algo. Un amigo, que no puedo decir su nombre, me comentó que ayer en El Paso hay unas maquinitas, unos ATM, que es como una maquina, ¿cómo se llama? Una cajera, automático, que da billetitos de dos dólares. Así que si su marido llega con puro billetito de dos dólares, quiere decir que anduvo en un tébulo. O sea, uno piensa que los billetes de dos dólares, por ejemplo, en El Paso es por suerte. Poquito que ustedes, le aseguro que ustedes tampoco sabían. No, no sé. Yo no sabía. O sea, billetes de dos. Así que señora, ojo, no te creas, tú miras a lo que voy, qué mal que lo vea a lo mejor yo que hice algo malo, pero pues estoy siendo bien sincera. Sí, si así lo sientes, yo creo que hay muchas mujeres que están siendo muy buena. Por ejemplo, yo en lo personal, a mí no me molesta si mi marido me tiene, me quiere decir un día, es que me voy a juntar con mis amigos y vamos a ir a un tébulo, pero que me diga, en el momento en el que me miente, que te hayas sentado por el papelito, por los, lo que sea. Y fíjate que yo no soy buscona, eh, o sea, yo no soy de las que busca el teléfono a ver qué dejo, no, o sea, jamás, jamás. No, pero siempre sale la verdad. Pero tengo muchísimas empleadas, y casi muchas trabajan en los tébulos, y todas conocen a mi viejo, a mi joven. Pobre, no tiene cómo usarlo. Eso sí, que te diga primero, si quieres que te diga, pero que tú sepas que ya estuvo ahí yo que se fuera a un lugar, y que dices, bueno, pues a lo mejor no te va a encantar la idea, pero ya si lo sabes, puede cambiar un poquito tu mente. ¿Susy, tú eres de las mías? Sí, pero no quiere decir por eso, pero no termino, no quiere decir que a mí me gustaría que se fuera, pero si te lo dice, y por algo, va con amigos a festejar algo, y dices, bueno. ¿Ya tienes permiso? Es menos grave que te lo digan, a que te enteres. Ahora, yo les voy a decir algo, yo traje hace poco el show de Hanks, que es el show de strippers de hombres, las mujeres estamos más enfermas hoy que los hombres, ¿verdad? Sí, y respetuosas que agarran y creo. Pero sí agarras, o sea, así agarras, y los Hanks dejan un papelito en donde te dicen, te cobro 200 dólares por backstage. Backstage es lo que quieras. O sea, si estás buenona y le gustaste al mono, sí te dan tu... Oye, pero yo, bueno, me acuerdo porque en el, en el, en Valentinos, hace muchos años había, este, strippers, y eso porque fui con mi mamá, o sea, no recuerdo, fui con mi mamá y mi mamá decía, siéntate allá, ¿no? Allá me rotas, entonces yo, a mí no me tocó estar en el redondel donde están todas las mujeres, pero los strippers, hombres, sí, o sea, cargan a las mujeres, porque las mujeres, o sea, las mujeres, este, te bailan y no me toques, y no sé qué hay en la policía, y no sé qué tanto, pero los hombres strippers te cargan así de que... Las mujeres encantadas. Exacto. Pero, ¿quién permite esto? Eso a lo que voy, que las mujeres, hay muchas mujeres como tú, con los celos que no, no vayas a ningún lado, pero se ponen en un show de strippers y son las que, bueno, se desbaratan. Yo no, yo no. Bueno, ¿ha sido tu show de strippers? No. Fíjate que yo he ido también a ver a los, a los hombres, ¿verdad? Obviamente, pero a mí en lo personal me choca que me toquen, o sea, yo, porque aparte ni te tocan padre, o sea, dijeras tú, ándale, les dijeras, te dan una, una mano, o sea, así, que... Uy. ¿Sabes qué es lo que les esperan? Pero no, se paran atrás de ti, o sea, ¿qué piensas? Que están, no duelen, o sea, por Dios, o sea, te dejan lleno de aceite, es lo que no me gusta, o sea, están llenos de aceite. No me gusta, me vienen de aceite, hay mucho aceite. Póngase menos aceite. Me dan de aceite. Porque había unas hormonas que se inyectaban antes, hace mucho, hace mucho tiempo, que olían a perro. Ay, oigan. Olían como a perro mojado. ¿Por qué? Entonces, no sé, no sé, como para aumentar, no sé qué eran. Pero eran como chochos, pero, este, no sé qué tenían de perro, no sé qué fregadera era. De perro. Pero olían a perro mojado, entonces el otro, así que, bailando. Uy, qué sexy. Con el olor, pues dices tú, hazte para allá, o sea, ¿qué quieres? Y el aceite de tu ropa. Es que es demasiado aceite el que se ponen, sí. ¿Qué sabes de los ojos así que se pongan como para... Fermones, ¿no? Las mujeres. No, nada. Aceite se ponen. Con el cuerpazo que se cargan, ¿tienes? Oye, también, aparte de aceite, también se ponen brillitos, ¿no? O sea... Brillitos, sí. Sí. Este, body lotion. Ajá. Ah, pero con brillitos, o sea, que te ves así como que... De hecho, no, no se los ponen por lo mismo, porque... Después los cachan. Ahí va. Exacto, porque... Nosotras todos megalimpias nos bañamos con agua y jabonante ni loción usando, señor. ¡Ah! Oye, y yo quiero saber, por ejemplo, las strippers, que es más fácil, ¿tienen acceso a algún tipo de cirugía plástica? O van y le dicen, empaquete todas juntas y en filita y le cortamos, ¿no? Cada quien se apaga su fregadera y se acabó. O sea, es que también... Pero así sale, ¿no? Pero yo te iba a decir las cosas, si yo voy a poner... Si yo voy a ser la doña del antro, pues yo sí voy a querer tenerlas a las 10 bien buenas, pero no iguales. Deberían. A las 10 bien buenas, pero no iguales. O sea, que hay 10 cuerpos diferentes, pero yo en personal sí les pagaría el cirujano a las 10. Bueno, ya tendrías un grato, ¿no? Te voy a operar y vas a trabajar para mí 3 años y si subes 5 libras, ¿estás 5 años? High class. Si subes 5 libras y estás despedida. ¿Había un lugar donde? Ah, todavía. ¿Hay? Sí. ¿Qué dicen? ¿Te pongo aquí y te pongo allá? ¿En Juarez? Sí. Ay, qué padre. Ay, qué padre. No sé si es cierto o no, pero sí he escuchado mucho eso. Y la mayoría de las chaves que trabajan en table, ¿son operadas o son naturales? No. ¿No qué? Estarro de los 20 años. ¿No qué? No, más naturales. ¿Naturales? Sí. ¿Crees que gustan más? No, en ciertos lados, ciertos otros lados son como los que más agarran un estereotipo así de... De... Voluptuosa. O sea, si les piden, no sabes si les piden de que, bueno, tienes que estar así, así, o sea, puedes... ¿Hay requerimiento de copa? Es que varían los lugares, varían mucho. ¿Quieres saber si ella puede calificar que si hay requerimiento de copa? ¿De copa? No, es lo que me dice que varía que hay gustos lugares. Oye, es que hay gustos para todos, ¿no? Sí, yo... Yo cuando fui, ¿sabes qué fui? Era una señora. Una que estaba... No le hagas... No, sí, sí. O sea, no, porque era una señora que no era cuarenta, o sea, no tenía cuarenta. Tenía más. Hay 60. Entonces, así de que brincaba, entonces... Pero la señora de 60, ¿por qué baila? ¿Ya nos vamos o falta otro? Falta otro. ¿Ya nos vamos? Falta otro. Nos vamos a un comercial. Ah, ya, no me entiende. A ver, ¿quién le parece si nos vamos con los brincolines de la señora de 60? ¿Ya está? ¡Te volvemos con medias de ser, señora! Esto se va a poner mejor cuando regresemos de este corte comercial. Por lo tanto, no te muevas. Tú estás viendo Medias de Ser. Hola, soy César Lozano y quiero que conozcas la nueva opción para estudiantes mexicanos aquí en los Estados Unidos. Southwest University recibe estudiantes mexicanos con los brazos abiertos. Además, ya ofrece las licenciaturas en Administración de Empresas y en Administración en Servicios de Salud, de las cuales puedes graduarte en menos de tres años. Aquí no hay pretextos. Southwest te ayuda a conseguir tu visa de estudiante. Así que, ¿qué esperas? Ven ya y termina ya tus estudios. Bueno, pues continuamos aquí en Medias de Ser y, chicas, ahora no me la van a creer con quién estoy. Chiquis Rivera, chiquis, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú cómo estás? No, pues muy bien, muy contenta en tener a una mujer. Chulo, ¿eh? Gíralo. Oye, bueno, pues en Medias de Ser lo que nos interesa es el tema del día y el tema del día de hoy son los vicios. Chiquis, ¿tú qué concepto tienes de los vicios? Ah, pues yo, gracias a Dios, no tengo muchos vicios, nomás unos cuantos, ¿verdad? Pero siento que, pues, si no es algo malo y si no le está haciendo daño a nadie, pues ok, los entiendo. No juzgo o critico yo a la gente que tenga vicios, pero que no te hagan daño. Eso sí, sí. ¿Has tenido algún vicio entonces? Sí, sí. Un vicio que sí tengo es las toallitas mojadas de bebé, los baby wipes. Es algo que llevo por todos lados, no puedo vivir sin ellos. Imagínate, pues, están conmigo en todos lados. ¿Algún hombre ha sido un vicio en Chiquis Rivera? ¿Un hombre? Sí, alguna persona. ¿Alguna persona? Yo creo que sí, una vez, una vez donde me estuve bien terca por un muchacho, ay, pero de más. Y aprendí de eso, dije, no, jamás vuelvo. Oye, entonces, hablando ahora de los hombres, ¿crees que el sexo es un vicio para ellos? ¿Para los hombres? Yo creo que para algunos sí, yo he conocido algunos que se pasan, o sea, tienen su novia o su esposa y tienen ese vicio del sexo que no pueden ser fieles y para mí eso es un problema porque, uff, yo no, no, conmigo no se metan. Pero sí, creo que es algo, pues, que uno tiene que ir a terapia para eso porque ese es un vicio que está cañón. Oye, bueno, pues ahora un vicio muy importante para Chiquis, yo creo que es, pues, su música, su libro y sus fans. Cuéntanos tantito del libro, ¿no? Que ahorita ya aquí lo tenemos. El libro, sí, a ver, te doy este porque este, perdón, lo tengo en perdón, en perdón, sí, español, en inglés. Ahorita, gracias a Dios, ya se lanzó el día 7 de abril, nos va muy bien. Es un libro que sí hablo y toco de los temas que mucha gente ha escuchado, aclaro ciertas cosas, ciertas dudas, preguntas, pero más que nada este libro es para ayudar, para ayudar a mi comunidad, a mi gente latina. En este libro van a poder aprender cómo, a través de mi camino hacia el perdón. Oye, bueno, pues aquí tenemos a Chiquis Rivera, mucho éxito, Chiqui, en todo lo que venga y, pues, continuamos aquí, ¿en dónde? En Medias de Seda. A mis chicas hermosas de Medias de Seda, soy Chiquis Rivera y les mando un saludo cariñoso, un besote y un abrazo de Osito Panda. Besitos. Y seguimos en Medias de Seda, señora. Ahora ya nos dice bienvenido. Oigan, y pues estamos, seguimos con nuestro tema de profesiones mal vistas para una mujer, ¿no? Sí. Más mal vistas. Más mal vistas. A mí me sugeren en Medias de Seda. Déjenla en paz, hombre. Bueno, ¿qué otra cosa se les ocurre a ustedes que le podamos preguntar a Reina el día de hoy? Oye, ¿qué onda con los atuendos? Qué padre que unos están así como que bien neón, ¿qué sería mejor? Andar como que muy vestidas o andar como que muy desvestidas. Y lo de repente, muy vestidas y lo de repente desvistiendo o muy desvestidas y lo... A la hora de que están... Bajando. Ah, no, pues yo digo que está más interesante cuando te pones algo así, más tapado y lo ya, poco a poquito. Claro. Como lechuga, señora. Oye, ¿sabes qué? ¿Dónde los compran? Porque la verdad están increíbles todos los trajes que traen. Y están divinos. Hay ese, bueno, costureras que nos hacen. ¿O de veras? Entonces te los hacen ya a tú. ¿A tu cuerpo? Y tú les dices, yo quiero ser ahora, no sé, policía. O con ego. O con ego. O con camuro. Puedes darles la idea. Díganse, hay que ser camuro. ¿Hay gente? Ahí hay nota. ¡Ay, qué onda! Oye, pero entonces... Porque también yo le, para las modelos, en el centro del paso también puedes conseguir muchísimas cosas, ¿no? En tiendas de disfraces puedes conseguir. O hasta en la internet, ¿no? Sí. Pues sí. Ah, qué padre. Yo le digo que está ya muy padre. No, no sé si puede decir mal. ¿Eh? No, pero están baratos. Ahorita me la pasas. Porque yo siempre me interrojo con las modelos. Sí. Ahorita intercambiamos. Pero me encantan, la verdad. Se visten bien padres, ¿eh? No. No, no es barata. Los tacones son carísimos. Porque incluso hay unos tacones que traen como alcancía para que le metan la lancada. O con la lancada, ¿verdad? Ajá. Con pescaditos. Sí. Lo más barato que vienen cerrando los tacones, vienen siendo como 100 dólares. Lo más barato. Lo más barato. Es una procesión de mantenimiento caro. Pues imagínate, tienes que mantenerte... Para empezar, para mantener el core power, ¿no? Sí. Y luego, que sí, los outfits, que sí, el pelo, que sí, el... Sí, claro. Es como siempre están los chobillos. A mí no les dirán, oye, ya te ves medio chobita. Gordita. Sí. Sí te dicen. Tienen, tienen como que... A mí no. No. A mí no. No te dicen. No te dicen. No te dicen. No te dicen. Primero un amigo les dijo. No, sí, ahí nos sí deben decir. Sí, sí. Sí. Guapa. No, sí. No, sí. No, sí. Sí te dicen que hay, te están hostigando, ¿verdad? Pero sí. Sí te hacen un comentario, así como que no quieren la cosa. Ay, mira. Jack. Señora, les presentamos el Jack. Jack. Y ya se fue. Y ya se fue. Oigan, pero entonces definitivamente, o sea, sí está, ya sabemos que la profesión del table, o sea, está difícil, está cara, y luego aparte no es tan bien vista ante la sociedad, y sigue siendo un jala, ¿no? Sigue siendo un trabajo como muchos más. Como cualquier lado. Ay, no, me asustó. Sigue siendo un trabajo como muchos más. Entonces, pues hay que dar un poquito de respeto, ¿no? Para cualquier tipo de las profesiones que tengas. Claro. Sí. Y ya se respeta, lo que siempre hemos dicho, respete, el respeto es lo mejor para cualquier de las profesiones. Claro, claro, respetillo. Ahora, señora, si usted es celosa y no le gusta que su marido ande yendo a los tables, pues a lo mejor le recomiendo que pueda ir con él. A lo mejor un día le dices, ¿sabes qué? Hoy va a ser tu día, viejo. ¿Qué quieres? ¿Quieres ir a un table? Vamos. Vamos. Se quita la espinita, ¿no? Porque a lo mejor se está viendo todos. Esa que es más allá de nada. Ándale. O sea, como que se imaginan. Ajá. Yo creo que se quiten esa idea, ¿no? De esa mala idea de lo que es. ¿Qué quita, señora? Igual ya funciona. Ahí me hablan. ¿Qué quita sexual? Sí. Oye, a lo mejor llegas y el esposo dice, oye, ¿te acuerdas de la doctorcita que íbamos allá? ¿Qué te parece si ahora te vistes tú de paciente? ¡Ah! ¿Qué duele? Chiquito. Y llega la padre con el que te checa la temperatura. Ándale, mi rey. La padre y la Susi, porque si te acuerdas. ¿Qué te acuerdas? Por el behind para que te quiten las ganas de estar yendo. Oye, no, pues algo que les quiero decir a toda la gente que tiene, como que mala idea de la profesión del table. Pues no, sí, como que lo disfruten. ¿Ah? 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 No, papá, nunca le vas a dar gusto a la gente. Claro. Claro, claro. Oye, sí, 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 sí. Pues sí, a lo que te dediques igual a la gente no le va a gustar mucho. Siempre va a haber alguien. Y ¿sabes qué? Aparte yo pienso, bueno, pues si a la gente que está en la casa no le gusta, pues entonces que te hablen y que te ofrezcan a un trachado negativo. Yo te tengo una sugerencia para aquella gente que escuches, que le digan a esas personas que trabajan en ese tipo de bar, dígale, señor, señora, ¿cuál de mis recibos va a pagar usted el día de hoy para opinar qué hago y qué no hago? ¿No? ¿Verdad? Claro. ¿Cómo le está más inquieta? Vamos a espaldar y acelerar mi teléfono. Sí. Para ver su teléfono, sí. Sí, claro. Cualquier queja o reclamo puede buscar esta cuenta y entonces la puedo escuchar, ¿no? Oye, pero entonces definitivamente como el table que tenemos a ti invitada, ya hablamos de otras muchísimas más profesiones que son, pues no tan bien vistas, ¿no? En la sociedad. Para la mujer. Ajá, para la mujer, entonces, pues sí, sí hay que ser un poquito más solidarios. Vente ya, vamos a que te conozcan en tele. Él es ya. Él es ya, señora, ¿eh? Así que es la nueva mascota de media sociedad. Es un canguro. Por eso nos ven que estamos así, los ojos brincando de un lado para abajo. No es porque estamos buscando a la table, ¿eh? No. Estamos buscando que este no nos brinque. Es un canguro wallaby, se lo presentamos, es la nueva mascota. Por ejemplo, ese es, por ejemplo, el wallaby, ¿no? Él se entretiene haciéndose placer, él mismo. Pero entonces, pues es su trabajo, señora. Ah, y si no es por el mismo, no lo pude. Sí, exacto. Y morir, está un poco quieta. ¿Algún consejo que quieran dar a la gente que nos está viendo ahorita? Yo creo que una mente un poquito más abierta, este va para mí, yo creo también. Este, y señora, respete. O sea, digo, total, seguramente la persona que lo está haciendo es un trabajo, igual que el que usted realiza en la casa, como ama de casa, o atrás de un escritorio. Hay que, digo, no todo mundo es igual y no todas las personas que se dedican a hacer strip dancing, o sea, son personas que... Y sorprenda a su marido un día de estos. Nada. Exacto. Y lléveselo un tiempo, pero usted, señora, usted invítelo y lléveselo, sorpréndalo. Es más, si te da muchísima pena, pues cómprate tú, tú en la casa. Exacto. Sí, vamos a un talcado. Pero hágalo, señora, haga un cambio. Conozca el sueño y un moño. Y quite la rutina en su matrimonio, quite esa rutina para que, este, renazca otra vez ese amor de cuando se conocieron. ¡Au! ¿Verdad? Sí, ya no somos muy amorosas y ahora sí. Sí, ya no somos muy amorosas y para toda la gente que trabaja en un puesto que a lo mejor a la demás gente lo critica, ¿qué le valga, señora? Porque, ¿sabe qué? Pues nadie la mantiene. Ahora sí que usted trabaja como puede, donde puede, y dice ya que él ha dicho. Le valga un reverendo perpignete en los que trabaja. Señoras y a los que le parecen y con eso nos despedimos, estos medias de verdad. Y, pues, a gozar de que usted haga, en marcha. ¡A gozar de ella! ¡Gracias!